Hallyu Festival inició en 2015 con la idea de promocionar y de promover la cultura surcoreana aquí en Nuevo Laredo. Sabemos que hay mucha gente que consume este tipo de contenidos en línea, aunque sabemos que Corea del Sur está del otro lado del mundo, pero la música, la gastronomía, la cultura ha llamado tanto la atención y no se diga después de la pandemia. Y pues nuestra intención es esa, promover la cultura entre jóvenes, entre adultos, no importa la edad. Es una diversión muy sana y pues por eso tenemos Hallyu Festival. Y hoy es el día y es el quinto evento que tenemos desde 2015, así que pues aquí estamos. En el primer evento, que creo que éramos una comunidad más pequeña, a lo mejor era un poquito más difícil para comunicarnos. Ahorita las redes sociales es un boom, entonces a través de eso es como nos podemos comunicar y podemos enterarnos de todo lo que pasa en Corea del Sur y traerlo para acá. La intención es traernos un pedacito más cerquita de aquí de Nuevo Laredo, de disfrutarlo. Y ahorita estamos viendo que la respuesta es cada vez mejor. De hecho empezamos haciendo el evento en recintos más pequeños, pero nos dimos cuenta pues de que nos faltaba espacio. Y ahorita estamos aquí en el Centro Cívico con una muy buena respuesta.